El esteroide casi golpea la tierra el 25 de julio de 2019 que de buena y paso bien cerquita se ha descubierto un nuevo esteroide próximo a la tierra a tan solo 73 mil kilómetros paso un esteroide de tamaño pues muy grande y pues hubiese sido pues hubiésemos podido verlo si hubiésemos tenido unos veniculares a la mano simplemente lo hubiésemos visto pero como los científicos no se habían dado de cuenta no hubo tiempo pues para avisar según informa RT este 25 de julio se ha descubierto un nuevo esteroide bautizado como 2019 OK y con unas dimensiones semejante a un campo de fútbol siempre era grande aproximadamente a la 1.22 el cuerpo celeste paso inusualmente cerca de la tierra a una velocidad de mas de 24 mil.5 kilómetros por segundo entonces pero los científicos no se dieron cuenta de su presencia o sea se metió imprevisto a pocas horas antes pues afirmaron que se afirmaba el portal de acuerdo con las estimaciones de la NASA el esteroide tiene un diámetro entre 57 y pues 130 metros y paso a 73 mil kilómetros de la tierra entonces y pues paso cerca entre la luna y la tierra paso muy cerca hubiésemos podido pues Dios no lo quiera hubiésemos pasado un mal momento donde ese esteroide se ha rozado la tierra el esteroide 2019 OK Rusia TODAY fue detectado por los astrónomos brasileños del observatorio SONIAR según el portal durante su aproximación más cercana y en las horas de la oscuridad el 2019 habría sido visible con unos simples vinculares pero los científicos no tuvieron el tiempo para avisarle al mundo sobre la aproximación pues no pudieron rastrearlo hasta este miércoles el objeto tiene una órbita eléptica y una trayectoria que atraviesa el cinturón de los esteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter y luego pasa por dentro de las órbitas de la tierra y Venus Alan Duffit científico principal de Royal Institution of Austria reveló en Washington Post que la llegada del 2019 OK no debería de haber sorprendido a nadie ya que existían pronósticos para esta semana sobre la llegada de un par de esteroides que pasarían relativamente cerca de la tierra pensé que todo el mundo estaba preocupado por algo que sabíamos que se avecinaba dijo pues el experto cuando Duffit conoció los detalles sobre 2019 OK confesó que para él fue un verdadero shock o sea quedó en shock porque no tenían eso en mente y que tal que hubiese hecho caburro no hubiese cogido con los calzones abajo este esteroide explicó pertenece al grupo de rocas espaciales a la que la comunidad astrónoma llama asesinos de ciudades si hubiera golpeado la tierra afirmó los daños habrían sido devastadores así que si estuviese por lo menos rosado la tierra quien sabe que nos hubiese pasado pero Dios es grande y pues nos libró de todas estas malas cosas así que en la juega porque no se sabe cuando pueden pasar catástrofes le agradezco que se hayan quedado hasta el final de este video si no te has suscrito suscríbete y le agradezco que le des like y toques la campanita que tengas un excelente día tarde o noche nos vemos en otro video bye